Continúan los trabajos de la Laguna de Oxidación en San Marcos, ya que la obra debe de estar terminada antes de que llegue la temporada de lluvias, informó el presidente municipal Juan Carlos Molina Villanueva, quien realiza constantes supervisiones a la obra, que elabora la Conagua y Capacec. Estamos aquí en lo que son las obras que se están realizando en la Laguna de Oxidación, que son las obras precisamente que el gobierno federal junto con el gobierno del estado están realizando y están atendiendo después de los acontecimientos del huracán Max. Por el momento los trabajos se llevan a cabo en el centro de la laguna que fue destruida por la fuerte corriente del río, que provocó el fenómeno que destruyó casas y la Laguna de Oxidación, acabando así con el drenaje de San Marcos mismo que aún no funciona. Esta parte que se está haciendo es la parte central, es la parte importante, porque ahorita en estos momentos pues el drenaje de la cabecera municipal, pues se está descargando obviamente en el río y nosotros estamos aquí supervisando los trabajos muy seguido, porque queremos que ya esto se termine lo más rápido posible y afortunadamente los trabajos van avanzando. Juan Carlos Molina Villanueva precisó que esta obra tendrá otras funciones, ya que se utiliza tecnología avanzada. Esta laguna de oxidación va a generar ahora otras condiciones, va a generar obviamente circunstancias donde ya la contaminación, obviamente que anteriormente teníamos, pues ya con eso también se van a ver beneficiado toda la gente que tiene su ganado, que tiene obviamente sus actividades agrícolas, agropecuarias en esta zona, pues ya van a estar en otras condiciones. La misma ciudadanía también y algunos pueblos vecinos, colindantes, pues también ya con esta obra, con este trabajo, ya van a tener la posibilidad de que la parte hacia abajo, pues ya no esté contaminada. La autoridad municipal de San Marcos dijo que en primer término pondrá a funcionar el drenaje colapsado y posteriormente la laguna de oxidación. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.